¿Qué es el transporte público? No puede estar aumentándose otra vez a cada rato a la población el transporte urbano, sino realmente todavía aplicarse a lo que se hace en el DEF, una municipalización o estabilización del transporte urbano que todavía está posible por hacerse. ¿Sería lo más conveniente en tu Bolívar? Podría ser para todo el país, porque lo que se debe hacer es que los impuestos surgen para que ayude a la población. ¿Se avalaría de esta postura de Félix Mesquitín de salir a las calles a protestar, a manifestar la inconformidad? Se analizaría en su momento por la Secretaría de Estatal, no consideramos hacerlo nada más en el particular. Pero sí consideramos que es erróneo ahorita más aumentos el precio de la población, cuando ya sabemos que lo que nos agobia son las tarifas de luz, las tarifas de gasolina y otros ministerios. Sin decir que la medicina ahora tienes que ir al doctor para comprar la medicina, todo eso es un golpe al rocío de la población y obviamente el que más golpea está es el más necesitado, es una población general.